She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her There must be something that it feeds her Ya estamos en la habitación, no pues sí Porque creo que alguien me está escuchando fuera Pero estoy feliz, me encanta, hace un frío horrible El fantabuloso closet de la habitación Miren el baño, no, 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 no Está la poceta, macuchi Y el baño, Dios mío, me siento que me voy a morir del frío Y aquí está la cama, ya La cama, una visita Otra lámpara, voy a encender, no tiene bombilla El televisor, policía no apagada para Telemundo Lo único que sí no me gusta es que no hay agua Y tengo se horrible, iré a tragar saliva Y vamos a mostrarles el balcón Ay, cómo se abre esto Miren Qué hermoso Ah bueno, la gente como yo que casi nunca va a hoteles y se siente así India, yo tenía un palito para recoger Pero yo siempre había querido hacer esto Está para boca Tirarme en la cama Así que eso es lo que vamos a hacer No se ve Rayos amigos, tenemos un problema Y sí, esta es la habitación del hotel Me encanta Me voy a bañar Y me voy a plantar el cabello Porque el agosto es necesario Así que Nos vemos Dentro de un rato Cuando me viene la cena Estos días van a haber muchas fotos Pero les quería mostrar este control Como todo mate Me encanta Pero no pasa ¿Me ayudan? Pero sí amigos Me encanta El recorrido hasta aquí O llegar hasta aquí Es horrible Es tedioso Es largo Pero Ay Oh my god Me encanta Aquí van a haber muchas fotos amigos Sí señor Me encanta Entonces Tengo miedo No sé si esto es porque sea pobre Pero No hay puerta en el baño O sea, hay una La que ustedes vieron Esa No hay más ¿Será que se sale el agua? No sé No sé qué hacer Mi vida de pobre me dice que se va a salir el agua Pero A la vez Mi otra parte rica me dice que no se va a salir el agua Y Creo que fue lo único que se me olvidó Así que sí Eso fue todo Por el día de hoy Me voy a arreglar Y luego voy a grabar otro video de Arreglándote Yo he pensado arreglarme hoy para ir a cenar Pero No lo voy a hacer No tengo a nadie que ir Y simplemente me voy a caer aquí acostada Divina Con el internet Ok Actualización Mi papá acaba de venir Y apagó el aire Estoy Y no traje Bata Y ropa Para estar en la casa Bueno, para estar aquí Entonces Como van a echar Mira que esto lo vendí Diana Voy a llevar todo eso O sea, bien eso Me lo voy a llevar El jabón El acondicionador El shampoo Y la crema Y la crema Ay, pues era un crema muy distante Ay, me lo llevo Así que bueno, ya me voy a bañar Y mi papá me va a traer la cena Así que estoy feliz No sé por qué estoy susurrando Creo que alguien me está escuchando afuera Escuchas voces Segunda cena Sarita del futuro les explica Dije segunda cena Porque anteriormente Mi papá me había traído Dos empanadas Pero eran pequeñas Y quedé en las mismas Entonces le envió un mensaje Diciendo como que Papi, tengo hambre Tráeme algo más Y entonces Me trajo ese pancito Por eso es que digo Segunda cena Por cierto Si me ven muy destruida Con los ojos muy inflamados Es porque ya son las 12 de la noche Y normalmente A partir de esta hora Mi voz Mi cara Mi cuerpo Todo Como que Se empieza a bajar las energías Entonces Buenos días Ya me desperté Prógicamente Me cepillé Y hay agua calientica Muy sabroso Me dormí tardísimo No me aprensé el cabello anoche Porque No sé Y Bueno Ya ahorita me voy a preparar Me voy a bañar Me voy a ponerse el cabello Y Probablemente no me chance de desayunar Porque el desayuno Ahora hasta las 10 y media Son las 8 y 49 Y Sí Para empezar nuestro Día Y tomar una foto Me quiero tomar una foto En el balcón De hecho se los voy a enseñar Así Me había escondido Miren el balcón Urge Tomarse la foto Urge Pero sí Miren la camita Daily No me hacen venir el balcón Disculpen pero Anden estas fachas No traje bata Como les dije anoche Y Bueno Eso es lo que se tiene Que no dije Así Un chorro De frío Ahorita apague el aire Estoy esperando todavía Que se ponga más caliente Que la habitación Para irme a bañar Porque es que son frío Yo Como esta cobija La puse doble Como es Larga La puse doble Y así fue que pude dormir Y coloqué el aire en 21 No hacía frío Y las cobijas Eso sí Tengo que quejarme Las cobijas Eso es Transparente Y la blanca La blanca Por más que te la colocas Nunca se calienta Y estás como Amiga Actualización Ya estoy lista Aquí en cámara Para escoger Pero realmente Me veo bonita Y me voy a soltar el cabello Voy a ir a buscar A mi mamá Porque No sé si acá pueden ver Pero se me desacomoda Aquí Entonces Uy Se me va a ver Hasta el alma Pero ya estoy bonita Para tomarme unas fotos Que chingos Que tengo que tener En el tapabocas Pero bueno Nos vemos dentro de un rato Me da curiosidad Estas habitaciones Acaba de pasar algo extraño Porque yo tenía curiosidad De conocer los baños Que están acá en la piscina Y cuando entré Resultamente eran Los baños de los hombres Sí Ya volví Ya volvimos Estoy en la habitación Estoy acostada De hecho No sé qué le pasó Hoy a mis ojos Que decidieron Amanecer inflamados Seguramente fue porque Ayer me dormí tardísimo Haciendo un frío Y esta vez Puse las cabellas al revés La amarilla Digo yo que es como amarilla La puse abajo Que es la que se calienta Y esta que parece un hielo La puse arriba Porque es verdad Que hace frío Y ahorita Que estaba aquí pensando Yo tengo el cabello Destruido y todo Pero me puse a pensar Y No traje Toallita desmaquillante No sé cómo Me voy a quitar el rímel Porque me eché bastante rímel No sé si pueden ver Claro que ya se me bajaron Pero En la noche Tuve que batallar Ah Porque se fue la luz Se fue otra cosa Pero hay planta Y a los 10 minutos Se restaleció todo Y ¿Qué les iba a decir? Bueno Esa noche fue una batalla Con agua tibia Quitándome el rímel Haciendo así Y de hecho funcionó Sin una gota de maquillaje Y se ve Y eso fue lo que hice Me Suavicé como el rímel Con la aguita tibia Y después me lavé la cara Como 50 veces Con jabón De cuerpo normal Porque no traje nada No traje ni las toallitas Ni jabón de cara No traje nada Se me olvidó Igual que tampoco traje Otros zapatos Ni medias Entonces Bueno Y sí Ay Noche me quito un cuerito Y me amaneció El dedo todo inflamado Pero sí Ya me voy a arreglar Porque ya nos vamos Voy a ver si me tomo Unas fotos Con este último outfit Y Sí Pero estoy maravillada Me encanta No me quiero ir Porque hay internet Pero extraño a mis niñas Y entonces Mis niñas son mis perritas Entonces Buenos días Alegría no mentira Ya son buenas tardes Son las 2 de la tarde Hoy me desperté como A las 11 Y porque mamá me despertó Así que Hoy es nuestro último día Y les voy a mostrar un poquito La habitación Ya porque Bueno Ya está toda destruida Me lavé el cabello Mucha cremita Pero bueno Mi cabello no es lisa natural Pero sí les voy a mostrar De hecho No fui a la terraza Ni al ascensor Que se manejan con la tarjeta Ni nada Porque No sé Viene nada más Una noche Así que Pude haberlo hecho Pero me dio a flujer Aparte a mí me dan miedo Los ascensores Y en la noche Como que mi teléfono Que es de mala calidad Imagínense grabando De noche Yo no sé si iba a ver nada Entonces Voy a mostrar ya Lo último Ah y un nuevo descubrimiento Que hice Así Así queda todo Vean La tele Ya no tengo ni agua Anoche me dio mucha sed Y ya está Ah miren 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 Bueno hay que dejarle un rato Aquí el dedito pegado Hasta que ella agarre Pero Uy Aquí Ay mira la plancha Yo iba a dejar Ya la iba a dejar No puede ser Ya la iba a dejar Qué vergüenza Y era perdida El espejo Y estoy andando de negra Pero como va a tener El tapabocas azul La que hace contact La que Ahora uno tiene que pensar O bueno yo lo hago Si querrón vamos a poner Que combine Porque yo también Tengo un tapabocas negra Entonces Ajá Sacando cuerpo Muchachas Y Lo puse esta Regadera Con agua caliente Ya recogí todas mis Cositas Y Eso es todo Les voy a mostrar un poquito aquí La ventana Una lámpara que nos sirve Y desde aquí Hay una gente aquí hospedada Miren me está viendo desde allá Aquí está el bar Aquí está la piscina Esta es parte de la recepción Las otras torres Y allá arribita aquí Es donde está el jacuzzi Que les digo Está el jacuzzi Este restaurante Y acá arriba también Pero bueno ya que no se ve Y Pero bueno no fui Acá está la playa Esto no me enfoca Aquí Está la playa Esta es la playa Huacuco Y sí Y acá abajo Hay unas habitaciones Que no conocí Creo que les muestro Un poquito en otra toma Y sí bueno Prácticamente es eso De todos modos Cuando salga la habitación Les voy a mostrar más Y Lusa No grabé nada Salí súper rápido Pero bueno ya estamos saliendo Del hotel Y acá les tomo Unas muestras Ay Que nos estamos despidiendo Qué triste Bueno les cuento aquí Un poco mejor En conclusiones Y en términos generales El hotel es bien La habitación cuesta La más sencilla cuesta 80 dólares la noche Y creo que por persona Incluye desayuno Y se llama Hotel Tamarindo Paradise Tamarindo Algo así Tamarindo Y me encantó De hecho me faltó Mostrarles el ascensor El jacuzzi Y hay también Una cosa Que no sé cómo se llama Que los lanzan Como desde el restaurante Donde les mostré Por allá arriba El jacuzzi Hasta Ya está la playa No hago eso Ni lo que tampoco Tenía la plata Eso creo que cuesta 10 dólares también Pero en general Es bien La comida es bien La habitación es espectacular Hay internet En la habitación En todo lado del hotel Cuando se va a la luz Hay planta O sea No Es genial Me encanta Así que sí Se los recomiendo Y así yo haya pasado Pocos días Es genial Así que sí Ya este es el final Del vlog Realmente espero Que te haya gustado Si fue así Dale like Suscríbete Nos vemos en un próximo video Y prometo mejorar Los próximos vlogs Bye